Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video chicos Me habían pedido review de Corale Que review de Devastress Esas dos reviews realmente me comentaron que la quieren Pero para que la voy a traer si ya la tengo en el canal Entienden? Así que decidí traer una review Tarde pero segura Que es la de Dr. Was Realmente no la había aclucionado No me llamaba di que mucho la atención Bueno, el diseño, dije que me gustaba Pero como que no lo veía tan Tan fuerte, eso es lo que yo quiero decir Como tan útil Y al fin y al cabo saben que mientras más Mítico tu eclosiones Mal o bueno, como tú quieras, va a tener menos espacio Y solamente quiere eclosionar A los míticos que van a ser servibles Se puede decir, por eso no He creado ni un especable Y a otro ahí que tengo ahí De que para crear Pero bueno, la review de Dr. Was Es un monstruo que Que depende mucho De potenciadores de daño Y doble daño Porque solamente tiene daño bruto No tiene Ni combustión No tiene Ni isolación No tiene Como que se Ni impacto O sea No tiene nada de eso Lo que tiene Aturdimiento Que aturdimiento No hay ningún efecto Que quita vida Solamente 25% De precisión Y de fuerza Y nada Tiene una estadística Más o menos buena Tiene menor fuerza Que Siberiel Que yo siempre digo Bueno Tiene más fuerza Que Siberiel No Tiene menor fuerza Que Siberiel Como 50 puntos menos Y es un punto negativo Es un atacante Primeramente No creo que lo vaya a utilizar De que mucho Siento sincero Y el rasgo está Ay No sé No sé No sé Inmune a las recuperaciones Rango 0 Inmune a las quemaduras No es la gran vaina Tampoco Y Inmunidad a las cegueras Rango 3 No considero que los rasgos De él sean Dique la La séptima maravilla Del mundo La octava Más o menos O sí Tiene un grupal de impacto Tiene un grupal de impacto Me cago en todo No lo sabía No lo sabía Ahora que lo estoy coloseando Imagínense No tengo todo en mi mente Tengo muchas cosas del juego Pero no todo en mi mente A ver Grupal de aturdimiento Que es el más fuerte Ese hay que dejarlo Sí o sí Este A ver A ver chicos ¿Qué podemos hacer por aquí? Yo diría que voy a dejar este ¿Por qué? Déjame ver Este ataque ¿Qué es lo que hacía? Eliminaba Los efectos todos negativos O sea Un aliado Entonces Grupal de 30 Yo creo 35 Individual Individual de 70 Grupal de 45 Con aturdimiento Y este Por tener algo ahí La reliquia que tiene Doctor Bass Máscara Y armadura Vamos a ponerle Cositas guapas Para que la review Salga Súper bien Le pondremos esto Por aquí Se la quito A mi némesis Y le ponemos esto Por aquí Para que resista ¿Cómo no? Con reliquia de diamante Como debe de ser Como debe de ser Le vamos a poner runa Yo diría que le voy a poner Bueno Es que depende mucho de la fuerza Bueno 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 Voy a poner dos runas nivel 5 Porque tampoco tengo Niveles 6 Yo quería ponerle niveles 6 Pero bueno Como que no hay Como que no quieren A ver Entramos a PoVP Que ya yo tengo el equipo formado Para dar par de hostias A un Ragnarok Al 130 Porque me apetece Hoy me apetece Patear el trasero A Ragnarok Vamos a ver Entro por aquí Me imagino que Ragnarok No tiene velocidad individual Bueno Si lo tiene Me cago en todo A ver Esto ya pinta feo Y no hemos Ni siquiera comenzado O bueno Ataco primero Bueno Claro que si Champion ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que si Evasión Que divertido es Que divertido es Hostia Uff Este Cauter No tiene mucha fuerza Por lo menos Bueno Tiene más fuerza Que Que mi Dr. Watts Y yo me cago en todo A ver Mi Dr. Watts Tiene una armadura Bien Uff 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 Hostia Hostia Vamos a ver Vamos a ver Tengo Bueno Tengo dos turnos Para acabar con esto A ver El grupal de 45 Quita bastante Así te lo digo Casi mato a un Cauter Al 130 De un solo golpe Y casi mato a Ragnarok Al 130 También O sea Si tuviera Bueno La trampa en Abulín Ay Ya voy a perder ese combate Por esa trampa del carajo Me cago en todo Yo no puedo creerlo No puedo creerlo Uff Vamos a ver Vamos a ver Lo pongo por dos Además por cuatro Por cuatro Puerta de la muerte A ver Si Si no me noquea Si no me noquea Está todo bien Bien Ok Todavía se puede ganar esto Porque miren Hostia Es que Ay 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 Está súper complicado Porque este goto Tiene un ataque de cero de cooldown Yo se lo dejé el mío No sé si este lo tendrá puesto No No se lo dejó No se lo dejó Qué perdedor No se lo dejó Qué raro Qué raro Que no lo dejó el ataque de cero de cooldown Porque ese ataque es bastante bueno Cero de cooldown Y cero de energía Por aquí Es que la trampa de Abulín Me va a joder Ya Me cago en todo A ver Tiene que tener la trampa de Abulín Cauter Si Cauter Ay 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 Está súper chungo esto ¿Por qué hago esto por aquí? Bueno No se activó la trampa de Abulín Hostia Qué extraño No se activó Ya yo estaba pensando Que se iba a activar Y que me iba a joder Y que sí o qué Y tú te cura Pues Nada No pasa nada Compañero Aquí hago esto Y pu Bueno Bueno ya Cierto No tengo triple daño Me cago en todo No tengo triple daño A ver Qué puedo hacer por aquí Pues te pongo aturdimiento Bueno ya estoy Ya estamos liados Ya estamos liados Ya estamos liados Ya estamos liados No me gusta lo que estoy viendo No me gusta lo que estoy viendo Hostia Gracon se va a hacer el combate Yo mirando La situación ahora Porque no puedo soportar Que tengan Estos habilidades Estos habilidades no Todo es efecto positivo Así que Lativos recuperaciones Por aquí Es que no le entra nada De esa luna Esa luna Está incratable Y me está tocando Los jugosos Se podría decir Me está dando Muchas complicaciones Hay que matar Este Cauter Para estar seguro Que voy a ganar Bueno Si como no Como no Cúralo Cúralo Ve Cúralo Loon Cúralo Desgraciada Me estás dando Mucho problema ahora Y no te entra Ni el sangrado Es que tú eres inmortal Loon Tú eres como inmortal Y eso me caga en todo Porque Ahora tu ataca Bueno no Tienes recuperación activada Pero ahora si Ven Ya Ya esto está Ya ya estoy Ya tengo que dar punto de mate A esto Porque ya se ha alargado demasiado Esa luna Demasiado fuerte Demasiado fuerte Estado Y mira que es la peor versión Que es la La normalita La de luz Pero bueno Lo hizo bastante bien Hay que decirlo Lo hizo mejor que Ragnarok Bueno Ragnarok Sacó una evasión ahí De las mangas Que yo dije Coño pero Pero voy a perder Voy a perder Primer combate ganado Doctor Was Tiene mucho daño Si tiene A A Shorky En su equipo Porque pone triple daño Y como tiene un grupal Super fuerte De 45 Hace bastante Bastante daño A ver Giro por aquí 500 fichitas Como debe de ser Y pan Y vamos a ver Otro combatito más Vamos Gracon Hay que decirlo Se sacó La polla Se sacó la polla Así de simple Y que puedo hacer Por aquí Interesante Que puedo hacer Por aquí Me dirán tonto Pero Creo que puedo Creo que puedo Bueno Estoy flipando ya Con Con un monstruo El 100 No sé Si ese Shorky Ataca A mi Gracon Estoy jodido Si ese Shorky Ataca A mi Gracon Estoy jodido No le puse La próxima De Uriel Bueno Triple daño Bueno Tampoco está mal Que tienen de reliquio Por aquí Pestilente Bueno Y bueno No creo que me den Tanto problema De un principio No quitan energía Ninguno A ver Armadura el deber Que haga lo que tú quieras Chaval Y hago esto por aquí Pam Triple daño De nuevo Madre mía Cuanto daño tiene Ese Dr. Was Y pum Hostia Bueno Yo sabía Era el El individual Dije coño Pero y todo ese daño Donde fue que salió A ver Va bastante bien Realmente Quien lo diría No creía que iba a salir Tan bien Esta review Pero está saliendo muy bien O sea Te pongo sangrado ahora Recuperación activada No puedes hacer nada tú Ahí está Como me gusta Me gusta que me hagan caso A ver Tú por aquí Le quita Esa quemadura Porque tampoco es Que te vayas muriendo Poco a poco Bueno Claro que sí Shorky Me cago en todo Mi Shorky le pone un doble daño Y tú se lo quitas Claro que sí Es que eres un crack Eres un crack Lo que va a todos Gracon está controlando La situación bastante bien Entonces Por aquí le pongo Un impacto bien rico Bueno Falló En ese Brutalizar Pero bueno Tampoco nos vamos a complicar mucho Le pongo potenciador Y Y bueno Y precisión Por aquí no tengo mucho que hacer Por aquí no tengo mucho que hacer Lo único que voy a hacer Es recuperación activada Y cargar Porque no tengo más nada que hacer Cargar brutalizar Este catufo viene con el especial Y que quede listo Pero tengo esquivaria Chaval Madre mía Me encanta el esquivaria Me encanta realmente Está bastante potente Hago esto por aquí Le quito rasgo Entonces Lo mío está noqueado también Pero lo de yo también Le pongo Sangrado de nuevo Y recuperación activada Porque se quieren pasar de listo Y no debe de ser así No debe de ser así Entonces Ya tengo de nuevo El grupal fuerte ¿Verdad? Si no me equivoco ¿Verdad? Bueno No lo tengo Bueno Bueno Que desperdicio Pero bueno Le hago esto por aquí A brutalizar Para que no me joda El combate Le hago esto por aquí Ya Y Ya GG Combate Bastante bien Sabía que podía ganar Sabía realmente Pero si ese shorty Me hubiera atacado Primero Con esa duda de fuerza Que tenía Y el 103 Bueno Tenía una de fuerza Pero el 130 Me quita un buen daño Más aparte Me pone la quemadura Y la quemadura Como soy de planta Me quita Un 21% Más o menos A ver ¿Cuántos minutos llevamos el video? 11 minutos Hostia Vamos a hacer el último combate Porque tampoco es para aburrirlos a ustedes Y Nos vamos a enfrentar Contra 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 este Miserus Pues si Me la va a joder Miserus Si no me equivoco Tiene Trampa Pues si tiene trampa Pero no tiene vaina tantocha Me va a hacer recuperación activada Gru Pal Ya lo hay Yo sabía No Miserus Miserus No Miserus No Miserus Miserus No Miserus No No Miserus Casi me jode Es que casi me jode Ese Miserus se quiere pasar de listo conmigo Y no lo voy a dejar No lo voy a dejar Mira lo que voy a hacer Miserus Vete Al carajo Vamos a ver Es que Vamos a ver Vamos a quitarle daño Porcentual Con los efectos negativos Porque se puede complicar mucho Este Miserus se quiere pasar de listo conmigo Le hago esto por aquí Bueno No le entra el sangrado a Miserus Por la abominación que tiene Pero Tú tienes un ataque a ser oculado Y Ay Cuidado A eso es lo que yo le tenía miedo A eso es lo que yo le tenía miedo Hostia Va a ser super O sea No 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 lo haga No lo haga No lo haga No lo haga Eso es malo Eso es malo muchacho Eso es malo No lo haga Está super chungo Este combate yo creo que si lo voy a perder O sea Siendo Normal Diciendo las cosas como son Este combate si lo voy a perder A menos 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 Que haga esto Porque tampoco voy a ser tonto Voy a hacer esto Y gra con que controle la situación Porque ¿Qué puedo hacer por aquí? Yo creo que nada Así Te pongo Veneno de nuevo Y Está controlada la situación de nuevo Ok Ok Uf Estaba Tenía los pelos de punta Tenía los pelos de punta Entonces Por aquí Hago esto Pum Y te mato de una Coño Hostia No contaba con eso No contaba con eso No 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 Hostia Ahora si Houston One fucking problem ¿Por qué? Ernesto Pues ¿Qué te digo compañero? Que tiene un ataque Zero cooldown Y me va a matar Míralo ahí Hostia Ay Y nada chicos Espero que les guste el video Si es así Aperguen con los manitos arriba Que siempre siempre se le agradece Me ayudaría muchísimo Realmente en el canal Y nos vemos En la próxima